La Mesa Comarcal de Coordinación contra la Violencia de Género se ha reunido en Casares. El encargado de abrir este encuentro ha sido el alcalde, Pepe Carrasco, abriendo una jornada que trata de aunar esfuerzos y optimizar los recursos de todas las instituciones y organismos implicados en dar soluciones a la problemática de la violencia de género. Se ha hecho una apuesta en común de información sobre el trabajo que realizan los distintos sectores convocados para posteriormente centrarse en protocolos de urgencia hospitalaria de lo que ha hablado la doctora Carmen Agüera, médica de la Unidad de Urgencia y Coordinadora de la Comisión de Violencia de Género del Hospital Comarcal de la Costa del Sol, que ha ofrecido una charla sobre el nuevo protocolo de intervención de urgencias hospitalarias para violencia de género y la sumisión química como instrumento utilizado en la violencia sexual. En el encuentro han participado una treintena de personas, personal sanitario, educativo, judicial, del Servicio Andaluz de Atención a las Víctimas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como de subdelegación del Gobierno, centros municipales de información a la mujer, servicios sociales comunitarios y asociaciones de mujeres de los distintos municipios. En representación de Casares han estado, además del alcalde, las concejalas de Igualdad y Bienestar Social, Antonia Pineda y Rocío Ruiz, técnicos de ambas áreas, representantes de la policía local y de asociaciones locales como Botica EducaSalus.